Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por los que oyeron con gusto las murmuraciones. No sólo es pecado cuando nosotros murmuramos contra Dios, contra los demás, pero también cuando participamos en las murmuraciones de los demás, aun en ser pasivo, aun en escuchar con gusto. ¿Por qué? Este gusto es el parte final de un acto. Santo Tomás de Aquino, según la metodología escolástica, dividió el acto humano, la decisión humana de la voluntad en doce partes. Y el parte final es el deleite, es el gusto, es como saborear el fruto de lo que hemos hecho o de lo que ha hecho otra persona. Entonces, como saborear o disfrutar el fruto de lo que ha hecho otra persona que es pecado, dice algo de mi corazón, porque debo tener sentimientos casi de asco, de rechazo frente de murmuraciones de los demás. Ahora, debemos prestar atención a las quejas legítimas, los dolores de los demás, porque muchas veces tienen dolores legítimos y necesitan compartir el peso que llevan a otra persona. Pero otra cosa es escuchar murmuraciones, esas rebeliones con gusto, porque este gusto separa nuestro corazón del corazón de Dios, que no tiene deleite ni gusto en rebelión ni murmuraciones, sino en la humildad, en la obediencia y en el amor. Entonces, rezamos por esas almas que sufren por haber oído con gusto las murmuraciones, porque tienen que prepararse a través de esa purificación purgatoria para entrar al cielo donde solo van a escuchar las alabanzas de Dios, donde no van a escuchar nada de ese malo, pero van a deleitar solo en su alabanza. Rezamos nuestro Padre nuestro, diez Ave Marías, y gloria para estas almas. Por la intercesión en María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.